Una noticia importante ha surgido en las últimas horas y es referente al exfutbolista Gerard Piqué Y no precisamente por la canción que le dedicó Shakira, sino en relación a la liga que creó recientemente La cual podría llegar hasta Centroamérica Y es que la Kings League podría desembocar próximamente en la región Así lo anunció durante una transmisión de Twitch el exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué Quien además reveló que un presidente de la región está involucrado en las negociaciones Para llevar el novedoso certamen de fútbol 7 a su país Para los que aún no conocen bien este proyecto, la Kings League trata de un torneo de fútbol 7 Elaborado por Gerard Piqué e Ibai Llanos bajo el ala de Cosmos La productora del exfutbolista cuenta con reglas diferentes a las tradicionales del deporte rey Con el fin de captar el interés del público La Kings League cuenta con 12 equipos presididos por 12 de los streamers hispanoparlantes más reconocidos del mundo Como son Ibai Llanos, Dagrefg, Spursito o exfutbolistas como Iker Casillas y el propio Kun Agüero Quien hasta dio la sorpresa el fin de semana pasado regresando a los campos de juego para anotar dos goles En ese sentido, Piqué comentó que está en los planes la realización de un campus de pretemporada Que se extendería por dos, tres semanas o inclusive hasta un mes Sin embargo, no especificó de qué país se trata Estamos hablando de América Puede ser un país de Centroamérica, de Latinoamérica, Canadá o Estados Unidos Nos han contactado directamente y quieren de verdad montar un campus allí De la Kings League, estamos contemplando la opción Sentenció el exesposo de Shakira por medio de un stream La atención se ha centrado en uno de los mandatarios de Centroamérica más populares en redes sociales Como Nayib Bukele De igual forma podría ser otro país, ya sea Panamá, Honduras o Costa Rica Esto realmente es una sorpresa Aunque muy probablemente sea en Norteamérica debido a las condiciones Y porque les va a generar mayores ingresos por obvias razones Veremos qué sucederá Así que amigos, pendientes que cualquier información que surja sobre el país elegido Para que llegue la Kings League Ya que es aquí donde te traeremos esa información Así que suscríbete y dale like a este video Así nos ayudarás para que este proyecto siga creciendo Sin más, nos vemos en un próximo video